No hay nada que decir, simplemente quería recordaros que cada día de concurso sabéis que tenemos unas votaciones, que esto es una suma de números y una valoración. Pues voy a repetir lo que estamos valorando desde el principio hasta el día de hoy, que es la ejecución de la interpretación del 1 al 10, la puesta en escena del 1 al 10, la dificultad de canción del 1 al 5, el vestuario del 1 al 3, otro sexta que puede ser otro tipo de selección de la canción, etcétera, etcétera, de 0 a 2. Y eso, todo eso, de estos tres personajes que tenéis aquí, que somos el jurado, es la suma de lo que hoy van a ser los ganadores del concurso. Ya sabéis que van a salir un chico y una chica, ¿de acuerdo? Uy, estoy nerviosa. Yo recuerdo aquel día que Roberto me decía, ¿qué se parece si formas parte del jurado que hoy? Y dice, ¡ay sí, qué guay! Qué guay, qué guay, de verdad, no sabéis lo difícil que es estar en el jurado, ¿eh? Nos lo habéis puesto muy difícil, pero no solo a mí, ¿eh? A los tres. Aunque yo no sea la voz parlante, que sepáis que estos dos no vamos a escuchar para abajo, ¿eh? A nadie que no puedo pasar tanto, pero bueno, para mí también es un momento emocionante. Me encantó, de verdad, conoceros a todos, ¿eh? A vuestras familias, ver la ilusión con la que llegamos aquí cada martes. De verdad, intenté ayudaros a daros mis mejores consejos para que todos mejoraseis. Siempre una crítica constructiva ayuda más que una destructiva, eso siempre. Y nada, bueno, que no os voy a soltar a dejar de sufrir más. Y solamente deciros también, antes de dar los nombres de los ganadores, deciros que que el próximo martes no, para el siguiente, es la entrega de premios, ¿de acuerdo? Hoy nos van a entregar los premios, pero que sepáis que, bueno, los que ganéis, los vais al marinador, y dos de ocasiones, a la final, ¿eh? De este concurso nacional de karaokes. ¿De acuerdo? Dentro de 15 días, martes 25, ¿eh? Se va a hacer un pinchoteo y vamos a celebrar todos, vamos a llamar a todos los concursantes que han pasado por este concurso, lo vamos a celebrar aquí. ¿Por? No paro, ya no sé, ya no sé que no paro. Estoy nerviosa. Y también me comenta Roberto que, no sé si sabéis, que todo el mundo puede acompañar a los nadadores a la fase final del marinador, así que solamente tenéis que informaros y si queréis llevar a la familia, a los amigos, a los que se han apoyado comentar hasta ahora, ya sabéis que podéis ir, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora ya sí, ahora ya sí. Tendré en cuenta que toda esa puntuación, la puntuación de los puntos, quedó así. Bueno, pues, el ganador masculino con 159 puntos es Pedro. ¡Pedro! 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 ¡Perro! 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 ¡Oye, yo entiendo de que estésotos emocionados, pero aquí hay una persona que ha llegado el final y también se merece un buen placer. Gracias. La ganadora femenina, con 169 puntos, es Natalia. Gracias. Gracias. Gracias.